Elige un tour, valle helado, elige una carrera, clase S, selección de personaje, Knights, modificación Sega Saturn. ¡Prepárate! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Juegos artificiales! ¡Dispalo a distancia! ¡Orfellino! ¡Juegos artificiales! ¡Impeñable! ¡Prepárate! ¡No Bringacks M noch! ¡Sí! ¡Bien! Y no Bring back topper, leo, lao y lao y lao y lao y lao y lao y las premios S, ¡Turbo propulsor! ¡Como magnífico! ¡Ped Globo! ¡Mi línea usado de los más! ¡Aquí va a fallar! ¡Guante! ¡Inspecable! ¡Mi línea usado el All-Star! ¡Corvellido! ¡Turbo propulsor! ¡Vamos! ¡All-Star! ¡Primera posición! ¡Vamos! ¡Ped Globo! ¡Dominando la carrera! ¡Hielo! ¡Yes! ¡Has esquivado el enjambre! ¡El amo de la carrera! ¡Lo has conseguido! ¡Primera posición! ¡Evento completado! ¡Qué resultado! ¡Exacto! ¡Hala! ¡Soy Justin Kyber! ¡Eh! ¡Eh! ¡como! ¡Que ya se ha acabado el vídeo! ¡Suscríbete al canal!